Salen el contragolpe, allí está Mótem, debuta este moreno, penetró doble. Sigue Mótem, buscó para dos, doble. Un buen pasaje para Olimpo, trataba Conner de asistir a un compañero del cuerpo de un hombre de River, el contragolpe solo, solo Mótem, solo, doble. Frente a Aréjula, que le quiere cerrar el camino, Hex, Bordeo al cilindro, la bajó Ferrini, sale Mótem, Aréjula, doble, 45 segundos. Aquí está Aréjula, Versesi, Belli, de frente levantó para dos, la buscó con Tablero, se queda con el rebote Mótem, aquí está, doble, que buena penetración. Ataca River, Mótem, para tres, 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 triple. Y están marcando el camino del juego desde la zona perimetral los dos. 73 a 66, estamos llegando a 10 minutos del complemento. Mótem, busca penetración, doble. Últimos nueve minutos del partido, preparado Escolari, también va a producir un cambio. Titebois-Bene, Mótem, tres, 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 triple. Va a volver Ferrini en River, Mótem. Buscó para tres, 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 triple. Por doce puntos se está ganando Limpo. Mótem, tres, 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 triple.